Basta, querida. ¿No te acuerdas de nuestro trato? No le dirás a nadie. Les daremos una sorpresa. ¿Trato? Ahora quédate con tu abuela. Disfrute su desayuno, papá. Gracias, hija. Buen provecho, abuelo. Vamos, cariño. Ven conmigo. Irás con tu abuela. Buenos días. Buen día. Buenos días, querida. Buenos días, abuelo. Hola, hija. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. Gracias. ¿Estás bien, Gumus? Sí, estoy bien. Me duele un poco el estómago. Vamos, Gumus. Ya nos vamos, cariño. ¿Al dónde? Vamos, vamos. Ya verás cuando lleguemos. Buen provecho, abuelo. Dios mío. Vamos. Adiós, abuelo. Nos vemos.